No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya He pagado con oro tu carne morena, no maldigas na, que estamos en paz No te quiero, no me quieres, si un beso me diste, no te lo pedí No me quieras na, que esto lo perdiste, también a tu vera todo lo perdí Bien pagá, que tú eres la bien pagá, porque tus besos compré Y a mí me supiste dar, por un puñón de parles Bien pagá, ay bien pagá, bien pagá fuiste mujer Na te pido, na te debo, me voy de tu vera, olvídame ya He pagado con oro tu carne morena, no maldigas na, que estamos en paz No te pido, no te debo, entre estas paredes dejo sepultar Penas y alegrías, que en verdad me diste, y estas joyas que ahora ya no lucirán Bien pagá, bien pagá, que tú eres la bien pagá Porque tus besos compré, y a mí me supiste dar, por un puñón de parles Bien pagá, ay bien pagá, bien pagá fuiste mujer Bien pagada fuiste mujer Bien pagada fuiste mujer Bien pagada fuiste mujer